En el inicio de la rueda de revanchas en el torneo clausura dos mil veinte, los superchivos van con todo. Este miércoles once de marzo, buscan la segunda victoria en el estadio de casa. Xelajú Mario Camposeco versus comunicaciones y lente deportivo te llevará a las acciones del encuentro desde las siete de la noche. Detalles, estadísticas, entrevistas, con la experiencia y habilidad del staff deportivo, gracias al apoyo de Altus Médica, MP3 Estudio, locutores asociados, papelería y librería Xelajú, Big Printer, Servinet y Cosami. Vívelo en Facebook Lente Deportivo Oficial y YouTube Lente Deportivo.